Sota caballo rey, al cagüete voceras, el fanático que violeta mi visión. Hay más mundos quizá, pero todos parecen no saber distinguir entre la vida y una película. De serie B, como serciente venidera, quita bien, asusta viejas. Porque somos ignorantes a motor, dando tumbos, víctimas aprovechaos, ajenos, malograos. Te matará tu ideología, pito doble, cierro yo. Esta doble moral apaga fuegos con visa, creo en Dios cuando va por debajo el Racing Club. Maletilla simple, documento, tijera, vengo de vuelta a ver, mirar al necio con la tripa a botar. Son consumidor, odio a segunda feira, discurres poco, cabeza hueca. Porque somos ignorantes a motor, dando tumbos, víctimas aprovechaos, ajenos, malograos. Te matará tu ideología, pito doble, cierro yo. La libertad es poder, decir que dos más dos son cuatro, estamos en guerra por usted. Eres el último hombre sano, explícame bien otra vez. No lo entiendo, no lo entiendo. Porque somos ignorantes a motor, dando tumbos, víctimas aprovechaos, ajenos. Malograos. Te matará tu ideología, pito doble, cierro yo. Porque somos ignorantes a motor, porque somos ignorantes a motor, dando tumbos, víctimas aprovechaos, ajenos. Malograos. Te matará tu ideología, pito doble, cierro yo. Telo Алbya. Te matará tu ideología. Te matará tu cuerpo. No lo entiendo, LOT no lo entiendo. gradarle a poco, cuando nos dará tuẽos a una hora para mescu痩. Con올리 highlyолов, curaje puedes dejar su nuevo elemante a kemón. No lo entiendo, stagnas, pricing no lo entiendo. Gracias.